Mano, 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 mano arriba Todo el mundo con la mano, mano arriba En 3, 2, 1, tiempo Pasaste de Walter White a Walter Blanco Ay, hermano, le gano con Sepú Esto es rap, pero no me vale No sabe de luz El Shogun de Luz para hacerlo como Red Bull Anuncio de Red Bull, anuncio de Temu Ciblao, le templo guirma Pero lo triste es que no se rendió Una puta mierda, te voy a poner en la tierra Como una puta trinchera Para ver si eres Horus, Horus de la Tierra Yo soy Horus de la Tierra Horus de la guerra, el reloj de arena Es mi motosierra Esto se encierra Estos no son perros criollos Son criollas haciendo perras Ay, hermano Sabe que están de Kribe Estos raperos rapean, pero se la viven Este piro de Sun Tzu Tiene el arte de la guerra 7000 falsos positivos Uribe Papi, yo le puedo romper los glóbulos Los pómulos, mi hermano Yo lo hago como el óculos Pero estos raperos no se enfrentan contra el Octopus Tranquilo, mi hermano Estas son las tetas de Rómulo Estas son las tetas de Octopus Cuello largo como un diplodocus El ojo de Horus Salgo muerto como Morfu Hasta yo lo mato Al estilo de Chofu De Chofu Este tonto no se la soya O se la soya, soya Tofu Yo soy el dueño del dojo Por eso sabes que soy este rapper Rapean como Yoru Papi, la verdad que no me riman Yo voy a cortar tu sangre con una espada de prima Luego la pongo en la carne como fuera una vicina Dos perros con víctimas Un restaurante en China Es un restaurante en China O en un restaurante en India Ya que las secretas son más cochinas Las recetas que se determinan Tus ojos son mi alma Y mi alma es mi vitrina Sabe que se juegan de manera sucia Estos por preparadas ponen denuncias La armada de Rusia Armadas de China Umbalumpias Última Que tu alma es tu vitrina ¿Lo imaginas? Pues mi alma solo se ve a través de mi retina De que te sirve una rutina Que además no está limpia Si además solo tus ojos lloran lágrimas cristalinas Tiempo Ay, 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 ay Muchachos un poco más separado del jurado Un poco más separado eso Eso, para atrás, para atrás Muy bien, muy bien Nos fuimos ¿Qué tal? Muchachos un poco más para atrás Para que la cámara pueda ver Un poco más para atrás, para atrás Dale un paso para atrás muchachos Más alejado, más alejado, más alejado Eso Muy bien, muy bien La buena Ahora sí Familia Desde tres A la cuenta de Tres Dos Dos Dos, tres Horus Señores Se la lleva Horus La buena para el licuaje La buena, mi hermano Dios te bendiga